Ella era feliz. Señores, no voy a volver a ver a mi novia hasta mañana. Me permitirían darle un beso. Te juro que te quiero y voy a luchar con toda mi alma por hacerte feliz. Unidos para siempre. Hasta que la traición secó su corazón. Quédate un poco más. De verdad te gusto. ¿Todavía lo dudas? Te quiero como la hermana que nunca tuve. Nunca llegó el novio. ¿Ahora qué va a hacer? Qué vergüenza. ¿Qué dirá su familia? Pobre. ¿Cómo es posible? Juro que ningún hombre volverá a burlarse de mí. Televisa presenta Soy tu dueña. Una mujer que huyó de la deshonra, con la cabeza en alto, pero con el alma herida. Entiende, tú ya no me importas. ¡Eres un desgraciado! ¿A qué viniste? Dispuesta a no dejarse humillarla, humillando ella primero. Lo que le hace falta a usted es un hombre de verdad. ¿Quién le dijo que era usted? Pero encontró a alguien que no se lo iba a permitir. Cuida a sus animales que están en mis tierras. ¿Cuánto valen? Se las compra. Ah. Mis tierras no se las venden a usted ni a nadie. ¿Está segura que es todo lo que quiere de mí? Del exitoso productor de Destilando Amor, y mañana es para siempre, Nicandro Díaz. Soy tu dueña. El drama que marcó la historia de la telenovela, y que traspasó fronteras a más de 66 países. Una historia que reúne una vez más a dos grandes estrellas internacionales, Lucero y Fernando Colunga. Soy tu dueña. Voy a reconquistar a Valentina. Inténtalo, Alonso. Y atenta las consecuencias. ¿Con qué cara vienes después de dejarla plantada? Este chaparral te va a aplacar los humos, Valentina Villalba. Porque mi prima siempre ha tenido todo y yo nada. Nunca te lo voy a perdonar. Era mi padre. Te juro que soy inocente. No, Ivana. No, no. No, no. Niña. No, no. No.... Niña. No, no. Nadie, Nada.